La razón es que la mitad de ellos lo operan, segundo ellos son los compradores de drogas y tercero ellos son parte de la organización. Pero no hay mayor comprador de drogas que los Estados Unidos. Pero el segundo va para Europa. En África y en Oriente Medio, todos los intelectuales de África y de Oriente Medio te pueden decir, pues claro, la violencia no sucede en Europa porque ellos son los que nos atacan. La OTAN fue la que encabezó el operativo para derrocar a Libia. La OTAN, y después ya no quisieron con la OTAN, pero la OTAN estuvo en Afganistán, sigue estando en Afganistán. ¿Por qué? Pues porque es Europa la que hace esto. Además, es Europa ordenada por Estados Unidos. Si tú te fijas en el presupuesto de la OTAN, Estados Unidos paga el 75% de todas las armas, todos los sueldos de la OTAN y solo Europa paga un cuarto del pastel. ¿Quién obedece a quién? Pues Europa.